¡Gracias! ¡Gracias! Esta semana era diferente, nos hemos unidos todos para defender los colores de España, lo hemos pasado súper bien en el partido, hemos jugado muy bien y aunque haya sido 2-0 el primer partido ha sido muy peleado y nada, muy feliz y a disfrutar de este momento.